Lourdes Domínguez, ciudadana de Salamanca, denunció ser víctima de un fraude cibernético por parte de una supuesta agencia de viajes que opera bajo el nombre Global T en Facebook y utiliza el seudónimo Travel en WhatsApp. A través de internet y redes sociales, estas falsas agencias atraen a usuarios con ofertas aparentemente irresistibles, ofreciendo paquetes vacacionales a precios significativamente más bajos que los del mercado, lo que las hace especialmente atractivas para quienes buscan economizar en sus viajes. La hija de Lourdes Domínguez, de tan solo 9 años de edad, soñaba con conocer el mar en lugar de tener una fiesta de cumpleaños. Gracias al esfuerzo y ahorro de su familia, lograron reunir el dinero para darle la sorpresa de un viaje a la playa. Sin embargo, al contratar, cotizar y pagar un paquete con destino al Hotel Fontan en Ixtapas y Guatanejo, se encontraron con que habían sido víctimas de una estafa por parte de estos delincuentes profesionales. Sí, es correcto. Bueno, ahí en el contrato se estipulan ambas formas, ya sea que por ejemplo lo aparte con los cuatro mil pesos y bueno, pues lo liquide un día antes de su viaje o la otra es pagarlo en una sola exhibición de contado y pues se le da ahorita por promoción lo que sería una noche adicional, igual en plan todo incluido y de igual manera el tema de ya sea que prefiera el tour en yate a lo que serían las bahías, yate privado pues le incluye lo que es el traslado de su hotel al muelle, de igual manera el traslado en el yate y alimentos y bebidas junto con un guía de turistas, ¿de acuerdo? Ya lo que ustedes elijan. El viaje que estaba programado del 20 al 23 de agosto parecía ser una excelente oportunidad, la agencia ofreció una promoción en la que solicitaban el pago total de 12 mil 500 pesos prometiendo un viaje en yate con comida incluida o un día adicional de estancia en el hotel, sin embargo, tras realizar dos depósitos, uno de 8 mil 500 y otro de 4 mil pesos, los supuestos asesores aseguraron que enviarían un código unos días antes del viaje, pero al intentar comunicarse con ellos, Lourdes y su familia no recibieron ninguna respuesta y fueron bloqueados cuando intentaron reclamar su dinero. Hola, buenas tardes, sí, mira, pues me salió la publicación en el Facebook y la verdad pues yo andaba viendo las cotizaciones porque pues mi nena me dijo que no quería fiesta, que mejor lo que iba a gastar en fiesta mejor la llevara pues a la playa, entonces empecé a cotizar en varias partes y me salió esa referencia en Facebook y lo contacté por vía WhatsApp y me empezaron a dar los costos y todo y pues la verdad estuve comparando y eran como mil pesos menos a los demás viajes y agencias. Los estafadores utilizan métodos sofisticados para engañar a sus víctimas, incluyendo contratos aparentemente legales con el logo de Fonatur, solicitan a los clientes una foto del INE y un correo electrónico para activar un supuesto folio de apartado, haciendo que el fraude parezca completamente legítimo. Entonces, pues por eso le comenté a mi esposo y pues sí, se nos hizo bien, entonces ya a pasar de los días me dice si va a confirmar y le hace porque está el 15 de agosto tenemos la promoción y para respetársela, si nos liquida de un solo pago, se lo respetamos en $12,500 y le regalamos un viaje en yate con almuerzo, comida y cena y bebidas todo incluido o un día más de estancia en el hotel, igual con desayuno, comida y cena y le respetamos el mismo precio, pero esa es la vigencia hasta el día 15, pero si nos tiene que liquidar. En redes sociales, Lourdes Domínguez compartió su experiencia y recibió el apoyo de la comunidad en su publicación de Facebook, expresó, el dinero va y viene, las personas que me conocen saben que no me importa, ayudo de corazón cuando puedo, lo que me tiene mal es ver a mi nena así, acompañado de un video en el que se puede ver a la pequeña María llorando tras recibir la noticia de que no la llevarán a conocer el mar. Es que yo tenía muchas ilusiones de ir a la playa, pero no se pudo, porque la agencia de viaje le robó el dinero a mi mamá y como no tenemos dinero para hacer mi fiesta, pues yo estoy muy triste. El número telefónico desde donde se realizó la estafa es el 998-460-5250. Se hace un llamado a la sociedad en general para no contratar servicios de viaje a través de redes sociales, sino acudir a agencias establecidas y reconocidas donde puedan ofrecer las garantías correspondientes ante la Profeco. Si usted desea apoyar para que el sueño de María José se haga realidad, puede contactar a la señora María Domínguez por llamada o WhatsApp al teléfono, 464-171-9990. Se lo repito, tome pluma y papel, 464-171-9990. Informo para El Salmantino y la Neta del Bajío, Daza Corona.